¿Qué te parece? ¿Hermosa vista o no? Perfecto para ver los fuegos artificiales. Los fuegos artificiales, el IMAGOL. Antes se veía el mar, pero ahora solo veo mucho dinero. No, en serio. Creo que todo lo que tengo no es solo por trabajo duro o buena suerte. No. Yo creo que es un regalo de Dios. Sí, algo divino. Oye, más bien no tendrás... Sí, claro. Coco, ofrécele al señor un poco de creme brûlée. No, gracias. Acá está. Hola, guapa. Chicos, perdón por interrumpir. No. ¿Rotito? ¿Vamos? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!